Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Este alertamiento que hace la Conducef Nacional, en el estado de Tabasco, ¿se ha visto este crecimiento de endeudamiento? Mira Dulce, como hemos platicado en otras ocasiones, el endeudamiento es una decisión personal del usuario. Obviamente cuando nosotros lanzamos alertas como por ejemplo evitar el endeudamiento, es porque estamos viendo que la tendencia a nivel nacional, que obviamente en el estado de Tabasco no se ve excluido de esto, va en aumento. Esto tiene que ver un poco con la falta de liquidez de los usuarios que utilizan entonces las tarjetas de crédito para ir cubriendo aquel déficit que se está creando por diferentes situaciones. Entonces es importante decirle a las personas que el endeudamiento es una obligación que vamos a adquirir ahorita y que seguramente vamos a tener que pagar durante un largo tiempo. Hay que tener muchísimo cuidado en épocas como esta, en donde la economía se está manteniendo un poco, digamos, no como un crecimiento como el que estábamos esperando y esto ha hecho que haya falta de liquidez por parte de las personas. ¿En qué tipo de endeudamiento se está hablando más? No sé si a nivel nacional tenga el dato, o por lo menos aquí en el estado de Tabasco, ¿qué tipo de crédito? El endeudamiento que más nos preocupa en la conducción tiene que ver con el endeudamiento al consumo. Este se da por dos días. En las tarjetas de crédito y con los créditos personales o de nómina. Son las dos maneras en donde las personas que no estamos adquiriendo, digamos, beneficios a largo plazo como pueden ser los automóviles o las casas, es lo que realmente nos tiene un poco con más preocupación. Que las personas estén utilizando los créditos personales y los créditos de nómina o bien las tarjetas de crédito para ir cubriendo el déficit que están teniendo en muchas ocasiones también por falta de una planeación adecuada de sus finanzas personales. Hemos dicho que llevar a cabo un presupuesto te permite saber muy bien en dónde estás parado porque vas a poder contemplar claramente cuáles son las obligaciones que ya tienes contratadas así como los gastos que realizas de manera consecutiva mes a mes y vas a poder ver claramente si todavía tienes capacidad para poder adquirir algún otro crédito. Entonces es muy importante que las personas lleven a cabo este ejercicio de llevar a cabo un presupuesto familiar. Claro. Ahora, licenciada, no sé, yo creo que después de la crisis del 94, 95, ¿se acuerda que, bueno, a raíz de que se incrementó de manera bruta, por supuesto, los intereses, la deuda, etcétera? Hubo como que un control por parte de los mismos bancos de no estar otorgando tarjetas de crédito o créditos a diestra y siniestra, pero creo que ahorita ha regresado otra vez los bancos a estar otorgando tarjetas de crédito de nueva cuenta a los clientes. No sé si ustedes ya han analizado esta situación. Mira, recordarás que para el 2008, Dulce, hubo un incremento también importante en la morosidad de las tarjetas de crédito. Esto trajo como consecuencia que muchas personas cayeran en periodos largos de impago que se convirtió lógicamente en una morosidad importante para los bancos y alertó de alguna manera a las autoridades correspondientes, no solamente a la CONDUCE, sino a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a emitir reglas específicas para el otorgamiento de tarjetas de crédito. Hoy en día, como tú recordarás, se hablaba muchísimo de que me llegó una tarjeta que me cayó debajo de la puerta, entró a mi buzón, yo no la solicité. Entonces, hoy en día, tiene que haber necesariamente un contrato previamente firmado para que se otorgue una tarjeta de crédito en favor de una persona. Este contrato, se puede iniciar la formalidad a través de una llamada telefónica, pero necesariamente la gente tiene que cumplir con el requisito total de acudir a la institución bancaria para terminar con el proceso de contratación de este nuevo producto financiero. O sea, hoy en día ya no es tan sencillo que las instituciones financieras suelten, por decirlo así, tarjetas de crédito sin ningún control, porque lógicamente también ellos están preocupados por el crecimiento de su cartera vencida. Finalmente, cuando los bancos tienen carteras vencidas importantes, tienen que crear reservas por estas carteras vencidas, que no son de ninguna manera, digamos, tengan directamente las posibilidades de la institución bancaria. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo veo más importante de esto? Bueno, por un lado, que ya existen los reglamentos específicos para que las instituciones bancarias no puedan emitir tarjetas de crédito a 10 siniestros. Segundo, que recordemos, que los usuarios debemos de recordar que nosotros tenemos el poder de negarnos a adquirir nuevos créditos. O sea, la adquisición de nuevos créditos no es una obligación, porque lógicamente cuando yo soy titular de una tarjeta de crédito llegan a mi domicilio diferentes tipos de promociones, desde preautorizaciones de aumentar mi línea de crédito, hasta cheques específicos para poder utilizar créditos adicionales que no tienen que ver con la línea de crédito específica que yo tengo en la tarjeta de crédito, sino que son líneas adicionales que se abren. Yo tengo el poder de decidir no utilizar esas líneas de crédito adicionales que les están dando. Es muy importante que la gente sepa que tienen el control sobre esa situación. El banco ofrece y el que debe de elegir aceptar o no es el usuario. Claro, claro. Es importantísimo, Dulce, que la gente no eche en salco roto el hecho de hacer presupuestos familiares, que pongan en un papel cuáles son los gastos que realizan cada mes y cuáles son las obligaciones que ya tienen contratadas y que lo comparen contra su ingreso, para poder saber si tienen la capacidad de adquirir créditos adicionales. Porque en una vida y cerrar de ojos, que lo hemos visto en muchas épocas de la vida, las finanzas se pueden salir de nuestras manos. Claro, y sobre todo, bueno, cuando vienen periodos como vacaciones en esta Semana Santa, pues mucho cuidado también para usar esa tarjeta. Hay que tener mucho cuidado también con las medidas de seguridad a los utilizados de nuestros productos de ingresos financieros. Efectivamente.